Los científicos informaron el jueves en la señal más fuerte hasta ahora de que la luna gigante de Saturno, podría tener un océano salado bajo su superficie helada. Si se confirma, catapultaría a Titán en una clase de elite de las lunas del sistema solar que albergan agua, un ingrediente esencial para la vida. Titán cuenta con rellenos de mares de metano en los polos y un lago en las inmediaciones del ecuador. Y hace tiempo se ha especulado que Titán contiene una líquido oculta, basado en modelos matemáticos y las mediciones del campo eléctrico realizadas por la sonda Wiggins, que aterrizó en la superficie en 2005. La evidencia más reciente es todavía indirecta, pero los científicos de fuera dicen que es probablemente el mejor que se puede obtener a corto de enviar una nave espacial para perforar en la superficie, un esfuerzo costoso que no va a suceder en cualquier momento pronto. La investigación parece convincente, dijo Gabriel Tobie de la Universidad Francesa de Nantes. Si el análisis es correcto, este es un hallazgo muy importante, dijo Tobie en un correo electrónico. El hallazgo de un equipo internacional de investigadores fue publicado en línea el jueves por la revista Science. Los científicos examinaron los datos de la puesta en órbita la nave espacial Cassini, que sobrevoló Titán media docena de veces entre 2006 y el año pasado y tomó mediciones de la gravedad para tener una idea de su interior. Encontraron que Titán quedó comprimida y estirada en función de su órbita alrededor de Saturno, lo que sugiere la presencia de un océano enterrado. Si Titán fuese sólida como una roca hielo, deformaciones no ocurriría. Titán es muy blanda, señaló Jonathan Lunine, de la Universidad de Cornell, quien formó parte del equipo de investigación. Los científicos no ahondar en las características del océano, pero las estimaciones previas sugirieron que podría ser de 30 millas a 62 millas de profundidad y contener trazas de amoníaco. Titán es uno de los pocos mundos del sistema solar con una atmósfera significativa, y la presencia de un océano subterráneo podría ayudar a explicar cómo Titán repone metano en su atmósfera brumosa. Contar con un órgano interno de agua también haría Titán en un lugar atractivo para estudiar si sería capaz de soportar vida microbiana. Otras lunas en la lista restringida. Europa de Júpiter, donde se cree que un océano subterráneo puede existir y otra luna de Saturno, Encelado, donde se han visto expulsar chorros desde la superficie.